Hola mis queridos amantes y no tan amantes de la cocina, hoy vamos a hacer unos panecillos super fáciles en el satén porque muchos me lo pidieron y son roles, pueden ser de canela pero yo los hice de jamón con queso tú los puedes poner lo que tú quieras, cajeta, canela, como desees vamos a utilizar harina para hot cakes, es va a ser super fácil de hacerlo recuerda que esa harina ya viene preparada, ya tiene todo adentro así que no tienes que hacer nada más vamos a utilizar una taza y media de harina para hot cakes o 150 gramos 10 gramos de mantequilla sin sal derretida, así que hay que ponerla esta en el horno de microondas un huevo y lo que quieras rellenar tus panecillos como jamón, mayonesa, queso y también vamos a utilizar una cucharada grande de yogurt sin sabor aquí en la descripción te dejo los ingredientes tanto el queso como nuestro jamón lo vamos a dividir en 6 partes recuerda que puedes ponerle todo el jamón que desees y todo el queso que desees en un bowl vamos a poner nuestro huevo, vamos a batir un poco y vamos a poner la cucharada grande de yogurt agregamos la mantequilla derretida y al final nuestra mezcla de harina preparada para hot cakes y la vamos a empezar a amasar hasta que toda la harina desaparezca y se haga una masa como la harina para hot cakes es un poco dulce, hay unas que tienen como esencia de vainilla como esta, en ese caso te recomiendo que hagas unos panes dulces le pongas cajeta, mermelada, incluso canela porque con jamón va a saber como que dulce y salado pero está muy fácil de hacerlo y también es una masa un poco como de galletas, es pegajosa así que utiliza harina normal para empezar a amasar y no quede tan pegajoso no amasamos tanto, amasamos unos 10 minutitos nada más y vamos a dividir nuestra masa en 6 partes tomamos una bolita y la vamos a hacer como una serpiente así larga, aproximadamente de 25 centímetros y luego le vamos a pasar nuestro palote y con el palote eso más o menos crece 5 centímetros más así que cuando ya son 30 centímetros aproximadamente le ponemos la forma y aquí le vamos a poner en este caso la mayonesa, el jamón y el queso todo el que tú desees ponerle y lo hacemos rollito y así con todas nuestras bolitas recuerda en este paso queda un poco pegajoso te puedes poner un poquito de harina y hacerlo así más redondito vamos a utilizar un sartén y con papel de cocina encerado le vamos a poner en nuestro sartén a la mitad y luego a la mitad y así podemos ver qué tamaño necesitamos y recortar el exceso vamos a colocar nuestros panes y vamos a poner a fuego muy muy lento ten cuidado que no se te apague y se esté saliendo el gas hay que estarlo checando cada rato por 15 minutos ya han pasado 15 minutos y así nos queda es posible que esté todavía crudo por la parte de arriba y todavía está crudo por la parte de arriba vamos a darle la vuelta y vamos a ponerle por 2-3 minutos aquí ya es al gusto a mí la verdad me gustan que estén los dos tostaditos por los dos lados porque así cuando lo muerdes truena y cruje y por adentro está blandito pero eso ya es al gusto de las personas por lo pronto lo voy a dejar solamente 2 minutos para que solamente se llegue a cocer por la parte que queda de arriba y no quede tan tostado y listo hemos terminado ¿qué te pareció? este pan es súper fácil de hacer después les haré otro pan un poquito más amasando pero igualmente aquí en el sartén para todas las personas que no tengan horno y más recetas por el estilo así que si no te has suscrito suscríbete y pon en los comentarios qué necesitas que haga nos vemos un saludo muy grande adiós ¡Gracias!